Espero que todos ustedes estén seguros, sanos y salvos en sus familias también con este tema de la pandemia. Me vuelvo a presentar, David Román. Tengo indirectamente 15 años trabajando con Crestron de forma directa, 7 años. Siempre he estado en mi carrera profesional enfocado en el mundo de tecnología en todos los tipos, desde comprador, ahora vendedor, implementador, instalador, programador, en varios rubros del mundo de domótica. Ahí tienen mi información de contacto. Encantado de la vida conversar con ustedes luego de esta presentación. Cualquier pregunta es bienvenida. Y directo al grano, comunicaciones unificadas. La palabra es colaboración. Crestron, como empresa, no es nuevo en este mundo. Tiene ya más de 8 años haciendo sistemas de comunicaciones unificadas, colaboración, sistemas de videoconferencia, como lo quieran llamar. Alguna pequeña introducción, ¿no? ¿Qué es comunicaciones unificadas? Hoy en día, muchos servicios, ¿no? Video, mensajería, presentaciones vía la web, como este caso. Llamadas tradicionales desde diferentes aplicativos o diferentes hardware, llamémoslo. Un desktop, un escritorio, un celular. Todo esto converge en el tema de comunicaciones unificadas, ¿no? Pongo este slide que es medio, un modo chistoso, de los que trabajamos en el año 97, así era nuestro escritorio, ¿no? Nuestra cartelería digital estaba ahí a la izquierda. Si uno no tenía un escritorio de este tipo, no trabajaba, ¿no? En el 2007 cambió nuestro escritorio, seguíamos teniendo nuestra cartelería digital, entre comillas, y en el 2020 todo el mundo de los apps y toda la tecnología ha convergido en que básicamente necesitamos un solo equipo y muchas aplicaciones que convergen en ese equipo para trabajar. Y todos esos servicios hoy en día de comunicaciones unificadas van hacia no solo un sistema de videoconferencia, un sistema netamente de colaboración que incluya mensajería, información de la presencia, de quién está en la reunión, cuánto tiempo estuvo, si salió. Incluir cualquier tipo de hardware, compartir escritorio y contenido en estas herramientas que nos permiten hoy en día y sobre todo en esta pandemia se van a estandarizar aún más en el tema de colaboración y de unificar estas comunicaciones desde cualquier ubicación donde uno se encuentre, ¿no? Home office, todavía nadie sabe cómo se va a adaptar, pero el hecho es que el mundo cambió, la forma de trabajar va a cambiar aún más y es muy importante tener este concepto de comunicaciones unificadas que agregan diferentes aspectos de cómo trabajamos con las diferentes herramientas y tecnologías que están ahí, ¿no? Y eso de toda manera como de introducción, ¿no? Uno pudiese dedicarse a tratar mucho en cada uno de esos espacios de colaboración. ¿Cómo lo agregamos nosotros en Crestron, que somos un fabricante de 49 años, siempre enfocados en el mundo de control, automatización de audio, video, iluminación, y cualquier elemento de control a nivel de domótica o inmótica, como lo quieran llamar, ¿no? Entonces, lo traducimos también un poco el tema de colaboración a cómo está el workplace y el workplace moderno y obviamente que va a cambiar constantemente con este tema de esta pandemia, ¿no? Entonces, nosotros reconocemos, como en Crestron, que además de las comunicaciones unificadas, existen diferentes topologías y tecnologías para el espacio físico en donde trabajamos, sea nuestra casa el día de hoy o sea dentro de la oficina. Hay sistemas de scheduling, hay teléfonos, hay todo este concepto de hardware para comunicaciones unificadas, signage, distribución de audio, video, control, etc. Whiteboards que están muy de moda, enfocados a diferentes tipos de espacios. Y obviamente para administrar esto necesitamos diferentes plataformas de administración. El mundo de audio y video es controlado por IT el día de hoy, no es ya la persona de audio y video corriendo por cualquier tipo de espacio dentro de una oficina, prendiendo y apagando equipos. Entonces, como empresa focalizada en estas tecnologías, lo unimos al tema de comunicaciones unificadas y hace 10 años venimos trabajando el concepto de, hemos tenido siempre espacios tradicionales, áreas de conferencia, lobbies, cubículos, oficinas específicas de la gente. Hoy en día el Modern Workplace es mucho más allá. Es compartir espacios, espacios que se puedan dividir, utilizar equipos de una manera mucho más flexible. Muchos de nuestros clientes que tienen nuestras herramientas en esta época de la pandemia han llevado sus equipos y los han podido instalar en sus casas, igual bajo controles de IT y setups de IT, de una manera muy flexible. Entonces, en este concepto de Modern Workplace hay mucho tipo de espacios y mucha tecnología para esos espacios, donde comunicaciones unificadas tienen un rol muy, muy, muy importante. ¿Cuáles son las prioridades que tienen los clientes empresariales desde el punto de vista nuestro? Entregar o nuestro speech, como siempre, dentro de lo que hacemos como empresa. Entregar una experiencia de usuario consistente y estandarizada. Nadie quiere tener 10 marcas de hardware, cada uno con un display diferente y una forma de trabajar diferente. Las empresas buscan estandarización y consistencia en cualquier tipo de esos espacios. Sea un cubículo para llamadas, como puede ser un boardroom, para 10, 12, 14 personas. Entonces, segundo, facilidad de instalación y administración de esos espacios. Necesitan herramientas que puedan administrar estos equipos de comunicaciones unificadas. El concepto de no instalar sala por sala, programando cada sala o el hardware de cada sala, sino tener una herramienta de IT que me permita hacer un diploma en masivo, por ejemplo, de un sistema de comunicaciones unificadas. Seguridad es clave. Muchos de los productos Crestron cumplen normas militares, americanas, normas tradicionales de seguridad de IT. Entonces, es clave poder dar también equipo seguro. No todo tiene que cambiar. Tratamos siempre de focalizar y nuestros clientes empresariales buscan esto, de utilizar y maximizar lo que ya tienen. No hay por qué botar el hardware que se compró hace 3, 4, 5 años, más bien utilizarlo e integrarlo. Todo esto también va con el concepto de, me comunico, tengo comunicaciones unificadas, pero puedo calendarizar, ubicar espacios basados en el tipo de comunicación unificada que necesito. De repente necesito un whiteboard integrado con comunicaciones unificadas y con dos displays, pero puedo calendarizar y buscar ese espacio basado en ese tipo de tecnología, o puedo ubicar un cubículo o una cabina telefónica con un teléfono que tenga instalado alguna de las aplicaciones de comunicaciones unificadas. Entonces, todo esto son prioridades que tienen los clientes empresariales y que van enfocados a estandarizar la forma como utilizan estas herramientas de comunicaciones unificadas. Clave también desde el punto de vista de Crestron y del usuario es que la colaboración requiere, sobre todas las cosas, una experiencia de primera clase constante. De nada sirve el hardware y el software si la reunión no arranca a tiempo, si se demoran 10 minutos haciendo el setup o buscando cómo llamar por teléfono, o una sala tiene una aplicación y de repente el usuario conoce esa aplicación y le instalan otro tipo de hardware en otra sala, se va a demorar 5 o 10 minutos hasta adaptarse y ver cómo arranca la sala. Entonces, una de las claves nosotros en Crestron lo que buscamos es que la experiencia sea siempre la misma, el feeling y el arranque de las reuniones sean exactamente lo mismo, independiente del tipo de espacio. Puede ser la sala del gerente, como puede ser el directorio, como puede ser una cabina telefónica. Y, obviamente, dentro de cualquier tipo de estándar de comunicación. Las herramientas de colaboración, que son muy famosas, Teams, Zoom y otras, Google, todas abogan a este tema de poder comunicarme de la misma manera desde cualquier dispositivo, desde mi celular, desde mi oficina, desde mi home office, desde cualquier espacio dentro de su oficina. Y, obviamente, proveer, como empresa, nosotros, Crestron, nos conocen mucho por el tema de control, de automatización. Todas nuestras soluciones están enfocadas a ofrecer esta tecnología diferente para cada tipo de espacio, pero con el mismo look and feel, la misma funcionalidad, la misma estandarización. Entrando de lleno al tema de Crestron. Nuestra línea de comunicaciones unificada se llama Crestron Flex. Como les digo, tenemos más de 10 años haciendo sistemas de comunicaciones unificadas para diferentes tipos de empresas con partners muy específicos. Pero todo va enfocado hacia el diseño del espacio y la utilidad que necesita y el hardware que se necesita para hacer comunicaciones unificadas en esos espacios. Basado en la misma visión que les comentaba de tener una experiencia consistente, aunque el espacio sea diferente, que el usuario que llega a su oficina a las 8 de la mañana y tiene que hacer una llamada por un sistema X de comunicaciones unificadas tipo Teams, tenga el mismo look and feel si entra a una reunión, a un salón de capacitación o a un directorio o a un diferente tipo de espacio dentro de esa empresa. Y para eso tenemos una solución, un pool de prototipos o de hardware enfocados a esos espacios diseñados bajo un estándar de tener siempre el mismo look and feel y la misma funcionalidad independiente del espacio. En nuestra línea Flex trabaja con diferentes plataformas, inclusive plataformas abiertas, Open UC, como se le dice, integrando las diferentes tecnologías que como empresa ofrecemos. Sea que tengas Teams, sea que tengas Zoom, mañana sea que tengas Google Hangouts, continúas con Skype for Business o tienes cualquier Open UC, la plataforma se adapta y trabaja contigo. Es un hardware diseñado con todo el know-how como empresa que tenemos en el mundo de audio y video, como les digo, 49 años ya en este sector, con esta misma visión de dar una experiencia al usuario consistente, sea desde un desktop hasta la sala de directorio y con herramientas de software embedidas en nuestro hardware para poder hacer aprovisionamiento, deployments, administración de estos endpoints de una manera muy enfocada hacia cómo quiere administrar IT sus espacios. Yo quiero saber qué equipo está arriba, qué firmware tengo que hacer, no tengo que ir equipo por equipo cargando un firmware con alguna funcionalidad nueva, puedo hacer un diploma masivo de ese firmware, puedo hacer control remoto y dar soporte a esa sala desde la oficina de IT. En fin, una plataforma que se llama XIO que corre sobre la nube, no hay que instalar ninguna huella, ningún producto de software en la empresa, pero me permite tener una plataforma de control de mi hardware con todas las ventajas que tiene el poder administrar esto con una herramienta full de IT o enfocada hacia administración de IT. con la intención de que sea siempre la misma plataforma de colaboración, que sea una sola solución, una sola experiencia consistente del usuario, que sea arrancar una junta aplastando un botón, una sola plataforma, una sola conexión. Donde una de las grandes ventajas competitivas es que en estos espacios donde uno pone sistemas de colaboración o de... UnifySea, ¿verdad? Colaboración unificada. La misma herramienta donde estoy haciendo mi tema de comunicación y de colaboración me permite a mí controlar lo que hemos venido controlando hace 50 años con Creston, que es el espacio. Poder manejar los ambientales, subir las persianas, bajar la iluminación, poner el control de temperatura o correr macros de automatismo que me permitan... Yo soy el gerente general y siempre me gusta la reunión, hacerla con las cortinas abajo, las luces a un set point y la temperatura a un set point. Entonces, todo ese tema de control de domótica tradicional que está siempre asociada con nosotros en Creston, lo podemos integrar dentro del mundo de comunicaciones unificadas. Más adelante vamos a ver un buen ejemplo más al detalle sobre esto. Entrando netamente a lo que es el producto, todos nuestros productos están diseñados basado en el tipo de espacio. Entonces, tenemos soundbars, tenemos herramientos de mesa, tenemos elementos inalámbricos, tenemos elementos de presentación, tenemos hasta teléfonos enfocados en comunicaciones unificadas, tipo desktop, tanto para Team o para Zoom. Entonces, siempre va a estar enfocado en lo que requiere el usuario y el espacio. Desde salas pequeñas, nosotros le decimos hotel rooms, salas de reuniones pequeñas, tenemos hardware específico para poder hacer un control de la comunicación unificada en la mesa, traer tu propio dispositivo, el bring your own device, que tu laptop se conecte y sea tu códec de bioconferencia, un soundbar y obviamente el resto de elementos que tenemos como Creston, como Scheduling, señalización, Digital Signage, utilizar todas las tecnologías que tenemos hoy en día en el mundo de domótica, integrando el tema de colaboración, que no sea un elemento externo, otro elemento más en la mesa y tener cinco pantallas, diez controles remotos, tratando de controlar n cosas. Entonces, muy enfocados a los espacios pequeños y medianos están los famosos soundbars, donde nuestro control básicamente es plug and play, el hardware hay de diferentes tipos, como menciono, pero usualmente va atrás de los displays, tienes un soundbar que está muy en boga y con muy poco cableado, si ustedes notan en mi presentación, básicamente un solo cable LAN se necesita, puedo controlar desde la mesa el ambiente de control de la colaboración o de la herramienta de comunicaciones unificadas. Entonces, tenemos toda una línea de barras, hay de diferentes tipos, no voy a ahondar en el detalle de cada una, pero tenemos con cámara 4K, con cámara PTZ, con contador de personas, es hardware de diferentes diseños, siempre enfocado a diferentes tipos de espacios, no todas las salas de reunión necesitan una cámara 4K, puedes tener una cámara sencilla, pero todo puedes administrarlo desde nuestras herramientas. David, discúlpame, te interrumpo, ¿podrías verificar, por favor, porque no estamos viendo que tus presentaciones pasen, se quedó en la 24? A ver, déjame regresar, perdóname. Por favor, confirma que desde la 24 no pasan las siguientes imágenes. Sí. ¿La ven ahí? Sí, ahí estamos viendo. Dice Crestron Flex, expansión hacia el control del espacio. Ahí está en la 24, sí. Perfecto. Bueno, me salté 5, pero voy rápido. Entonces, hablábamos de Crestron Flex, de todo nuestro hardware es muy enfocado al tipo de espacio, dependiendo de ese tipo de espacio, tenemos soundbars, nuestros touch panels, diferentes formas de hacer y utilizar la tecnología que tengas en el espacio, dependiendo de su tamaño y funcionalidad, enfocado a tener una sola solución, ¿verdad? Tener un, desde un touch panel de control, poder controlar la comunicación unificada, estandarizada, si es que el cliente tiene una herramienta estandarizada tipo Teams, tipo Zoom u otra, integrada a lo que es el Bring Your Own Device, si traes tu propio hardware, que tu laptop sea tu código de audio y con todas las otras herramientas que tenemos de scheduling, señalización, digital signage. La intención siempre es enfocarse en el espacio y tener diferentes soluciones para ese espacio. En nuestros esquemas de deployment de estos tipos de espacios, como les comentaba, puede ser un soundbar, mucho del equipo viene diseñado para ir atrás de los displays y tener ese control desde un touch panel sin tener que tener 50 diferentes sistemas, uno para audio, otro para prender los televisores o el proyector y otro equipo para prender el resto de cosas. La intención es hacerse lo fácil al cliente final que tenga desde un solo touch y un solo botón poder controlar su sistema de comunicaciones unificadas. No voy a ahondar en el detalle específico de cada equipo, pero tenemos diferentes tipos de hardware, sea soundbars, sea sistemas abiertos, sea un teléfono o sea un all-in-one, es nuestra línea Mercury Flex que nos permiten tener estas integraciones y aprovisionamientos de estas herramientas con hardware y software, ¿verdad? En barras te les digo, va muy enfocado a lo que quiere el usuario, si quiere un sistema con display dual, un display sencillo, si solo quiere un soundbar, si quiere un soundbar con una cámara sencilla o si quiere un soundbar con una cámara 4K que te cuenta personas, el día de mañana esas cámaras van a tomar lista y saber quién asistió y quién no asistió a la reunión. El mundo de comunicaciones unificadas se integra al mundo de administración de espacios, de personas y hacia eso va Crestron con nuestras soluciones. Si un espacio es un poco más grande, mediano, se necesita otro tipo de soluciones, tenemos soluciones como el Crestron Mercury que también me permite en una sala más grande, hasta 12, 14 personas, tener un all-in-one que tenga todo integrado en un solo equipo. Esa es nuestra línea Mercury, es un sistema que viene ya con su propio hardware de control, presentador inalámbrico, puedes conectarlo, puede estar en modo Teams y puedes conectarlo a una laptop para volverlo un Open Codec y usar lo que tú quieras, BlueJeans, Pepsi, Videxio, WebEx, cualquier herramienta, no. Entonces son diferentes tipos de hardware para diferentes tipos de deployment dependiendo de la funcionalidad del espacio. Y para aplicaciones más grandes, llamémoslas, tenemos soluciones abiertas donde, perdón, se me arrepentió ese slide, estas líneas Mercury vienen en diferentes tipos también enfocados a lo que quiere el usuario, tiene presentador inalámbrico, signage, calendarización, igual, aprovisionamiento, se puede conectar a una central telefónica SIP para volverlo a un punto, un endpoint SIP, es un teléfono SIP también. Entonces tienes diferentes tipos de esta línea Flex, insisto, enfocados a qué necesita el cliente y qué tipo de espacio necesitas. Una suite de productos igual, no voy a ahondar en el detalle de cada uno, pero si es single, si es dual display, si el dual display es más abierto para que lo puedas conectar a un Open UC, o si solamente es un sistema de conferencia all-in-one, tipo araña telefónica, como se le conocía hace tiempo, a los sistemas de llamadas dentro de una sala de reuniones. Para espacios personalizados, Crestron, nuestro negocio es personalizar espacios, somos quizás una de las empresas de control más antiguo y hacemos control de cualquier elemento de una sala. Siempre también enfocamos nuestro speech en que si el cliente ya tiene una cámara USB que le costó X miles de dólares hace dos, tres años, tiene displays, tiene elementos que ya tiene en estas salas, no es necesario cambiar todo, no es necesario volver a cablear. Tenemos herramientas que nos permiten tener estos códecs de comunicaciones unificadas abiertos para integrar a lo que el hardware que ya tenga el cliente. Entonces, estas herramientas básicamente son nuestra línea UC, donde te viene abierto nuestro códec. Es un códec netamente diseñado por Crestron, Microsoft e Intel. Es un appliance como tal y puedo controlar y usar los elementos que ya tiene el cliente, una cámara, un sistema de audio, etc. Entonces, igual, viene también de diferentes tipos, se integra con todo lo que es Zoom, Teams, mañana Google Handouts, entre otras herramientas. y viene en formato ya preasemblado, básicamente plug and play para ponerlo atrás de un televisor, integrar los otros elementos que ya tenías y vuelves y estandarizas y abres un sistema abierto de comunicaciones unificadas con la línea Flex C. Para espacios personales, basado en hardware diseñado para Teams y para Zoom específico, en este caso, tenemos lo que es un teléfono IP. Un teléfono IP con nuestro touch panel integrado, no es para competirle a los teléfonos IP abiertos, un Grandstream o otras marcas como tal que existen. Estos son teléfonos, el día de hoy diseñados para Teams, para Zoom, para que el cliente tenga su comunicación unificada dentro de estos teléfonos. Muy útil en Home Office, por ejemplo. Entonces, todo este pool de soluciones, insisto, está diseñado por Crestron, es hardware de Crestron, sencillo, seguro, escalable para diferentes tipos de espacios. ¿Cuál es nuestra gran ventaja competitiva? Todo en Crestron es como Lego. Se pueden hacer diferentes tipos de deployment. Son flexibles. Tenemos casos donde los clientes mandaron ahorita a sus empleados a trabajar a casa y todas las salas de reuniones que tenían un sistema Mercury Flex de comunicaciones unificadas, básicamente los sacaron y se los mandaron a sus casas. Se los configuraron desde sus NOx de IT y los hardware están siendo utilizados por los usuarios finales en sus casas. Hacemos mucho tipo de sala cambiantes, salas auditorios, salas de capacitación donde integramos este tema de comunicaciones unificadas y permiten un fácil cambio si se necesita como tal. La gran ventaja o una de las grandes ventajas de Crestron como comunicaciones unificadas es que en cualquiera de nuestros hardware independiente del sistema de comunicaciones unificadas que tenga el cliente, llámese Zoom, Teams o Google el día de mañana, yo puedo integrar de forma nativa al mundo tradicional de control que tenemos del espacio. Es decir, un sistema de control de Crestron. Ya puedo controlar un flip-top, un sistema de audio-video, DSPs de audio, parlantes, diferentes tipos de interfaces de usuarios que tenemos como un control remoto, un touch panel, integrarlo a sistemas whiteboard y captura esos sistemas whiteboard que tenemos con Crestron que se llama Crestron Airboard, un sensor de presencia para que cuando alguien entra a la sala automáticamente se ponga en vivo y en directo el sistema de comunicaciones unificadas. No quiero decir que somos la única marca que lo hacemos, pero sí somos la única marca que lo hace de una manera muy intuitiva y nativa dentro del sistema de comunicaciones unificadas. Entonces, sin salirme de la estandarización y de la capa de control de la comunicación unificadas, llamemos por ejemplo Teams, dentro del mismo Teams yo tengo control de ambientales con Crestron de forma nativa de una manera muy fácil de controlar. Inclusive, teniendo sistemas de comunicaciones unificadas puedo entrar a lo que es sistemas de presentación inalámbrica o de distribución de medios inalámbricos con nuestro sistema AirMedia. Estoy hablando de prototipos obviamente de Crestron, pero el concepto sigue siendo yo tengo el hardware, uso el hardware no solo para llamar por teléfono, para controlar la sala y si en un momento no estoy haciendo una llamada de comunicaciones unificadas, de videoconferencia, como lo quieran llamar, estoy usando el mismo control para hacer control de presentación inalámbrica con nuestros sistemas. Entonces, no tienes que salirte del mundo y no tienes que tener 50 tipos de interfaces para hacer este uso de la tecnología dentro de un espacio. Y a eso abogamos con Crestron como marca. Segunda ventaja competitiva es que todo nuestro hardware y software está diseñado para trabajar en forma abierta. Hoy en día muchos de los hardware tienen que estar en modo X de comunicaciones unificadas. Si está en Teams no puede estar en Google. Si no está en Google no puede estar en Zoom. El día de mañana la intención de Crestron es que sea intrasparente para el usuario. Te llamen por Teams, te llamen por Zoom, el hardware se va a adaptar a la plataforma que utilice sin tener que cambiar, sin tener que llamar IT, cámbiame el setup, quiero usar otro tipo de sistemas de comunicaciones unificadas. Los clientes están estandarizando sus salas, es correcto, en una plataforma, pero el día de mañana puede llegar un cliente con otro hardware, otra plataforma y quiere usar la sala. La intención es no perder tiempo y que pueda hacer de forma transparente el uso del hardware con diferentes plataformas. Hacia eso va Crestron. Entonces, hoy en día nuestro hardware puede estar en modo Zoom, puede estar en modo Teams, pero ya que nuestras soluciones también integran el Bring Your Own Device. Si yo vengo y conecto mi laptop a mi sistema y quiero hacer una llamada por WebEx, lo puedo utilizar, él va a poner en hold la aplicación que tengas estandarizada, llámese Teams o Zoom, te permite hacer la llamada, desconectas tu laptop y todo esto dentro de las seguridades y administración de IT que quiere, desconectas tu laptop y el sistema se vuelve a poner en el modo Teams o Zoom o lo que tengas estandarizado. Entonces, esa capacidad de interacción con diferentes herramientas es una de las grandes ventajas competitivas de Crestron hoy por hoy. Entonces, simplemente para resumir, como plataforma, como marca, muy enfocados en el tipo de espacio del cliente con las diferentes tecnologías que tenemos, audio, DSPs, microfonía, parlantes, control y programación, todos nuestros elementos de interfaces de usuario como touchscreens, un celular o un web, una interfase web, comunicaciones unificadas, herramientas de administración de estas comunicaciones, sistemas de presentación inalámbrico y todo esto integrado con audio, video, iluminación, cortinas, sensores, dentro del mundo Crestron, todas nuestras tecnologías y 7000 productos enfocados a este mundo de automatización. Lo vertimos abierto, para nosotros es transparente, cada día se integran más marcas dentro de la empresa. Perdón, creo que se fue. Déjenme regresar y vuelvo a poner. Se ve ahí el logo de Crestron. Se salió y se volvió a abrir. Richard, me avisas. Sí, ahí se ve. Diferentes partners, una cosa es que trabaje con Zoom o trabaje con Microsoft y otra cosa es que estos hardware sean co-diseñados con Microsoft como Partner Preferred en el tema de comunicaciones unificadas, con Zoom, con Google Handouts, herramientas de Scheduling. Entonces, son productos que salen en las páginas de esos fabricantes y porque son co-diseñados con ellos. Entonces, la unión de nuestras tecnologías con partners específicos y dependiendo del diseño, tener diferentes capas para diferentes espacios es lo que abogamos como plataforma Crestron en el tema de comunicaciones unificadas. Y con eso concluyo. Bueno, David, gracias por la presentación. Le recordamos a todos los asistentes que en el lado derecho de sus pantallas se encontrarán en el módulo de preguntas por si tienen alguna duda sobre la presentación que acabamos de tener de comunicaciones unificadas de Crestron o alguno de sus productos. Como buen ecuatoriano, yo hablo a 500 kilómetros por hora, pero encantado de la vida poder contestar cualquier pregunta tienen mi email. Richard también se los puede hacer llegar si quieren discutir algo más adicional. Encantado de la vida poder ayudarlos. Tenemos la primera pregunta, David. ¿Cómo puedo implementar toda la línea de Crestron Flex con procesadores ya existentes de serie 3 que controlan A-B, iluminación, cortinas? Es nativa la integración. Si es Crestron, se habla con Crestron. Básicamente, para integrar un sistema de control Crestron con la línea Flex tienes que ver un video de 3 minutos y con ese video básicamente abres la ventana para poder hacer el control desde nuestros sistemas de comunicaciones unificadas hacia los sistemas tradicionales de control. Es muy sencillo, es muy plug and play. Somos especialistas en control, todo el mundo nos conoce por nuestros procesadores de control, controlamos los elementos de terceros y para nosotros es una extensión de nuestra familia Crestron tradicional, llamémoslo así, con el mundo de comunicaciones unificadas. Es realmente muy sencillo. Es básicamente ver un video, te digo, porque es simplemente habilitar el setting, haces tu control tradicional de la sala, ¿no? Yo voy a controlar la luz, la iluminación, settings, modo reunión, VIP y la sala va a tener o el espacio va a tener un comportamiento, ¿verdad? Lo tradicional del mundo de domótica empresarial. Ese sistema ya hecho para mí es simplemente llamar, abrirle la puerta a nuestro sistema de comunicaciones unificadas, habilitar un botón y llamar los escenarios que yo quiero dentro del sistema de comunicaciones unificadas. Entonces, por ejemplo, si estoy en Teams, voy a tener un botón y con ese botón me va a abrir a mí la ventana de control de la sala. Vuelvo a aplastar el touch panel y regreso al modo Teams. Entonces, para el cliente final es realmente súper sencillo tener los dos mundos, poder llamar, poder hacer una reunión por videoconferencia, usando herramientas de colaboración y tener lo que ya tengo a nivel de control. Preguntan si es necesario estar certificado para instalarlo. Flex no, Flex no, no necesitas, es muy plug and play y el sistema funciona stand alone. Nuestra línea Mercury, la línea Flex como videoconferencia, no necesitas estar certificado, no necesitas pasar un curso, básicamente, insisto, cada día el hardware es más plug and play. Si vas a hacer un elemento de control, obviamente, y vas a controlar una sala, tienes que tener conocimientos de control y de Crestron, pero en la línea de comunicaciones unificadas, no, tenemos muchos clientes que compran los teléfonos, entonces, tenemos clientes que compran para su oficina 100 teléfonos Teams. Primero que no, es el mismo concepto de IT, no voy a configurar 100 líneas de IP, direcciones IP en cada teléfono para ir a entregárselo al cliente, agarro, lo conecto a la red y desde el sistema administrativo XIO, que es nuestro sistema de control del hardware, configuro todito, todos los teléfonos con un solo clic y hago el aprovisionamiento, ¿no? Entonces, creo que me fue un poquito la pregunta, pero son muy plug and play, entonces, vas a conectar esto, no necesitas una certificación, un megaentrenamiento si vas a poner un sistema de bioconferencia, son bastante plug and play. ¿Estos productos ya están disponibles con la línea Flex? Tenemos exactamente tres años vendiendo sistemas Flex, todos estos productos están disponibles hace mucho tiempo, se van agregando más, el día de hoy, el 30 de abril, agregamos cuatro líneas nuevas de productos, entonces vamos a tener en total, si no me equivoco, 22 tipos de sistemas de comunicaciones unificadas diferentes. Claro que el Soundbar viene en cinco modelos, el Mercury o el All-in-One viene en seis modelos, ¿verdad? El Abierto viene ahora en cuatro modelos y se van agregando, pero tenemos tres años vendiendo estos sistemas como tal. Creston tiene diez años en sistemas de comunicaciones unificadas, hace tres años sacamos el teléfono, entonces, ¿quién iba a decir que Creston como empresa iba a vender teléfonos IP? Es un teléfono IP, estandarizado para Teams, para Zoom, pero también es un teléfono IP. Entonces, todo esto está disponible, nada es futurista. ¿La comunicación Google Room es por cable IP o por otro tipo de cable? Hay de varios tipos, a ver si me... siempre vas a necesitar un punto de red. Lo que hacemos con Creston Flex es que solo necesitas un punto de red. El resto de los elementos que tienes se integran a ese punto de red. Entonces, no necesitas, como en otras marcas, dos, tres puntos de red, pasar cuatro cables de la mesa al televisor. nosotros pasamos un solo cable de red de la mesa al punto donde está el códec y el resto lo hace el códec tras bastidores. Entonces, es un deployment muy sencillo, pero sí necesitas un punto de red y un cable de red categoría 5 para arriba de la mesa a los sistemas. Entonces, la instalación es muy sencilla, te evitas mucho cable. Entonces, tenemos diferentes tipos de setups basado, insisto, en el tipo del espacio. Hay lugares donde tienes que hacer un retrofit. No puedes pasar cinco cables de la mesa, esa mesa linda de directorio que cuesta miles de dólares. No puedes hacerle un hueco y pasar más cables hacia el televisor. Tenemos soluciones diseñadas para ese tipo de casos. Entonces, preguntan si entiendo que puedo gestionar la automatización de la sala utilizando el mismo dispositivo Mercury, ¿correcto? Correcto. Puedo controlar desde el Mercury, pero sí necesito un procesador en algún lado, un procesador de control. Entonces, nosotros tenemos 10 tipos de procesadores de control y somos muy utilizados en muchas salas de reuniones a nivel de control. Ese mismo control que hoy en día ya está o puedes poner en cualquiera de estos 10 portotipos de control, llamemos que el sistema de comunicaciones unificadas puede integrarse a ese control. Entonces, el Mercury como tal, el All-in-One no tiene un procesador de control. Necesitas un procesador de control externo de cualquiera de cualquiera de los 10 tipos de procesadores que tenemos para hacer el control del automatismo. No sé si contesto la pregunta de esa manera. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué necesito para poder capacitarme en las soluciones unificadas de Crestron Flex si no soy partner o dealer? Mandarme un email, con gusto lo conversamos. Mi email es deromann arroba crestronlatin.com Nosotros vendemos a través de dealers, pero las puertas están bienvenidas al que quiere ser dealer. Entonces, encantada la vida, me pueden mandar un correo y podemos conversar. Esta integración con el sistema de control puede ser desde los sistemas Mercury o tiene que ser desde sistemas con TouchPanel de Crestron. La pregunta es un poquito no complicada, pero redundante desde el punto de vista que los haces de cualquier interfase de Crestron. Puedes hacerlo desde un TouchPanel Crestron, puedes hacerlo desde el sistema de comunicaciones unificadas en cualquiera de sus variantes. En el Soundbar que te viene con un TouchPanel de control, en el abierto que es para usar cualquier hardware que ya tenga el espacio o la sala y el Mercury. Entonces, el Mercury tiene nuestro TouchPanel de control. No necesitas tener tres TouchPanels en una mesa. La intención, vuelvo y repito, es hacérselo fácil al cliente final. Que no tenga 50 aparatos en una mesa que desde un solo panel de control, sea un TouchPanel Crestron o sea un Mercury o sea un WebPanel como se dice, puedas controlar cualquier cosa Crestron y por ende cualquier cosa conectada a los sistemas Crestron. No sé si contesto ahí, Richard, la pregunta, pero no es excluyente el uno o el otro. Funciona en todos lados con la visión de hacerlo sencillo. Entonces, un solo TouchPanel. Ok. Las tabletas que nos mostraste son los procesadores que corren realmente el cliente de comunicaciones unificadas sean Teams, Zoom. Correcto. Son sistemas diseñados para esas plataformas pero también son sistemas diseñados para plataformas abiertas. Lo del valor agregado de Crestron es que hoy en día es Teams, Zoom, mañana en corto plazo Hangouts el sistema se pone en lo que tenga el cliente. Si el cliente está usando Zoom utiliza la interfase de Zoom. La idea es hacérselo sencillo al cliente transparente independiente del tipo de espacio pero son acuerdos comerciales que tenemos con esas marcas donde todo el ecosistema de ellos vive en nuestro hardware. El hardware todo es Crestron desde el sensor desde el TouchPanel desde la barra son sistemas Crestron nosotros no no hacemos OEM en ningún equipo entonces son diseños de hardware nuestros avalados se co-venden con estas herramientas que están muy populares en el tema de comunicaciones unificadas. ¿Es posible ver CCTV a través de Crestron? Por supuesto. Para los que conocen Crestron somos especialistas en integración conectamos cualquier sistema y controlamos cualquier sistema dentro del mundo de domótica o sea si tú tienes una plataforma de control donde estás controlando audio video y video puede ser un CCTV como puede ser un Digital Signage como puede ser el control de un sistema de distribución de video IP que tenemos o un sistema matricial cualquier sistema que estemos controlando lo vas a poder controlar dentro de la misma capa de las comunicaciones unificadas la intención insisto es usar esos 50 años de experiencia en el mundo de control integrado hace 10 años con el sistema de comunicaciones entonces no necesito tener 50 cosas en una mesa para hacer el control de lo que yo quiero visualícenlo como Signage el concepto ahorita de Signage es interesantísimo porque nuestras herramientas pasan Signage son un y hay muchos tipos de distribución de Digital Signage pero si yo estoy en una sala de control no solo estoy agendándola estoy viendo quién la agendó antes de que arranque la reunión sea por Teams por Zoom o abierto me va a salir esta sala la reservé yo estos son los participantes tengo el logo de la empresa estoy pasando un Signage en el momento que arranco la reunión insisto desde una sola interfase se pone en modo colaboración se pone en modo Teams se pone en modo Zoom mañana modo Google mañana OpenUUC en cualquiera de las diferentes hardware que tenemos entonces el concepto es integrar la tecnología integrar lo que ya hay en control dentro de estas plataformas de comunicaciones más domótica ¿Puedo tener multi escenarios o varias reuniones a la vez sin que la plataforma se caiga? esa es una pregunta un poco difícil de contestar porque por ejemplo nosotros usamos Zoom y usamos Microsoft Teams entonces el que se caiga Teams no necesariamente quiere decir que es algo de nosotros entonces tú puedes tener tenemos reuniones con estos equipos de 200 300 personas y no se cae pero si se te cae la red tienes otro tipo de problemas entonces ese tema de caídas depende por donde viene el error pero tú con las plataformas de Zoom hemos visto hoy en día pasaron de 20 millones de reuniones diarias algo así a 200 millones con este tema de la pandemia y el hardware está ahí y está andando y funcionando entonces si te entiendo bien la pregunta el tema de varias llamadas y varias reuniones depende de la plataforma de comunicaciones unificadas entonces depende de lo que te puede dar a ti un WebEx un Zoom un Teams un Hangouts o un OpenUC no sé si contesto la pregunta por ahí pero no es tan dependiente de nosotros correcto en caso de trabajo en casa se podrían integrar los equipos aunque estén en diferentes redes por supuesto pues es la clave de tener un hardware asociado a un software de control y un software de control enfocado a IT no enfocado a gente de audio y video IT quiere manejar sus puntos de videoconferencia o de comunicaciones unificadas tal cual manejas un punto de red yo sé si está activo si está caído qué puertos tiene abiertos qué puertos no tiene abiertos entonces mucho de hardware de nosotros es basado en esta administración de tecnología no es lo mismo que un hardware que yo compro una camarita y ya vuelvo a mi laptop un sistema de comunicaciones unificadas si vamos a hablar conceptualmente una laptop es un sistema de comunicaciones unificadas nuestro hardware es un hardware de comunicaciones unificadas grado empresarial y dentro de ese grado empresarial tienes administración de esos puntos y dentro de eso tú puedes decir sabes que este Mercury está instalada en la casa del dueño de la empresa y tiene todas las conectividades y protocolos de seguridad y estandarizaciones de lo que tú quieras de IT para conectarse a la red entonces va muy de la mano con redes y todo es configurable es grado empresarial creo que es la mejor forma de explicarlo no es no es un hardware estático tienes cómo configurarle muchas cosas por algo tiene certificaciones grado militar las soluciones a comunicaciones unificadas de Crestro muy en boga ahorita tenemos con este tema de la pandemia Richard todo el mundo está en su casa obviamente y tenemos ahorita una sobredemanda de clientes que quieren el hardware para sus casas y hacer su home office profesional es un nuevo reto una nueva forma de negocio todos los que me están escuchando que están en este negocio si son vendedores hacia allá va el tema de la venta entonces poder ofrecerle al cliente tener este tipo de soluciones grado empresarial en su casa correcto bueno preguntan en el dispositivo Mercury ya tenemos AirMedia incluido ¿cuántos usuarios puedo conectar? en Mercury en una de sus versiones en una de sus plataformas tiene ya el AirMedia incluido entonces es el mismo hardware no tienes que poner otro hardware tiene sensor de presencia tiene el mismo Mercury es un Only One muy completo tiene mucho hardware adentro tiene un transmisor receptor tiene todas las funcionalidades que tiene el AirMedia a nivel de presentación inalámbrica en unas versiones de Mercury básicamente lo tiene integrado entonces el mismo hardware te hace muchas cosas no solo comunicaciones unificadas y depende obviamente también de la plataforma de AirMedia el AirMedia tienes tipo espejo las mismas características del AirMedia tradicional stand alone la tienes embedidas dentro del Mercury David preguntan varias personas que si puede repetir tu correo electrónico que les interesa contactarte déjame regresar entonces a la primera slide rapidito me avisa si lo ves Richard ahí está mi correo electrónico deroman arroba crestronlanting.com mi whatsapp es el número internacional encantado la vida de hablar con todos ustedes ahí tenemos un mundo muy interesante estamos ante un reto sorry si me estoy metiendo Richard en temas muy políticos pero estamos un reto muy muy importante para todo el mundo que está en el mundo de audio y video se vienen épocas duras pero estas herramientas de comunicaciones unificadas creo que nos pueden dar una apertura muy importante quizás la única hoy en día en nuestro negocio de de poder adaptar los cambios que se vienen a nivel de cómo la gente trabaja utilizando estas tecnologías tradicionales de comunicaciones unificadas y de control de audio y video no sé si estás de acuerdo conmigo Richard o si me estoy metiendo en cosas que no tienen que ver con la presentación pero te digo comunicaciones unificadas puede ser el bastión o va a ser el bastión digo yo es mi opinión personal del futuro de audio y video de nuestras empresas de este rubro para el próximo año y es cierto todos están buscando cómo poder integrar las nuevas soluciones y tener la tecnología disponible en la casa y esto es lo que necesitamos en este momento claro nosotros habíamos visto una sobre ahorita realmente un pedido de los clientes de realmente en la casa está el papá con los hijos y con la señora y quizás con alguien más todo el mundo usando la red y peleándose el tema del hardware no todas las casas tienen cinco computadoras ¿verdad? entonces hay mucha intención de que mucho cliente corporativo que está trabajando en su casa quiere tener endpoints de comunicaciones unificadas un soundbar conectado al televisor para poder hacer sus videoconferencias en cualquier plataforma nosotros somos abiertos muy estándares en Zoom y en Teams que son los que están en boga y seguir utilizando su laptop para el trabajo o un teléfono en modo Teams entonces estos hardware hacen mucho sentido desde el punto de vista de comunicación nosotros le decimos home office un home office profesional mucho cliente va a buscar eso correcto bueno David tenemos más preguntas ¿alguno de los equipos o software necesita licenciamiento? no desde el punto de vista de Crestron no necesitas licenciamiento desde el punto de vista Teams Zoom WebEx Bidexio necesitas esas licencias de tu cliente o del cliente ¿verdad? tú tienes que crearle la cuenta pero nuestro hardware no necesita ningún licenciamiento nuestro sistema de administración del hardware se llama XIO que es un sistema yo le digo réplica de lo que cómo controla Cisco sus redes es un hardware de ese nivel de poder controlar los endpoints de una manera con una visión de IT si lleva licenciamiento pero hoy en día se lo estamos dando gratis a los clientes por los primeros el primer año entonces no y tampoco es un megacosto el licenciamiento entonces a nivel de hardware nuestro no necesitas licenciamiento pero si necesitas ser el dueño de tu plataforma de comunicaciones unificadas sea Zoom sea Cisco sea Teams etcétera ¿no? ¿tiene que ser automatización de Crestron en la ubicación o puede ser otras marcas de domótica? es una respuesta una pregunta muy interesante porque somos expertos integrando y haciendo cosas entonces somos creo que la empresa de domótica más abierta del mundo porque controlamos todas las marcas de la competencia o sea no tiene que ser un DSP de audio Crestron yo puedo controlar una marca externa con Crestron la respuesta es sí 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 en el sentido si alguien se quiere hacer para hacerlo con otros sistemas de control necesitamos es muchísimo más difícil no sé si haga sentido mi respuesta pero es muchísimo se puede pero es súper complicado entonces es mucho más fácil si el cerebro de control Crestron es nativo es transparente entonces ahí viene el concepto de quiero hacer esto rápido y bien o lo quiero hacer súper personalizado y demorarme un mes para activar un sistema de control X hacia el sistema de nosotros entonces nada es imposible en Crestron para los que saben Crestron y si tienes que tener un conocimiento técnico importante en la otra plataforma y en nuestra plataforma para hacer ese tipo de integraciones es mucho más fácil si el procesador es Crestron el resto de los elementos pueden ser lo que tú quieras el audio puede ser marca A el el DSP marca B la cámara marca C el proyector marca X todo lo que tú quieras y lo vas a controlar con Crestron muy sencillo y eso lo vas a integrar de una manera también súper sencilla al mundo de comunicaciones unificadas ¿Hay un límite de dispositivos por controlar? no realmente no un límite es una pregunta muy abierta pero no no existen límites hay que analizar los deployments la la estructura como tal pero no hay un límite tenemos clientes que tienen 5000 puntos de Flex en redes distribuidas entonces realmente no hay un límite me preguntan tenemos un Mercury de las primeras versiones pero no hemos podido integrarlo al MC3 de la oficina para el control de luces y demás ¿qué debo actualizar? esa pregunta tiene dos partes la visión de Crestron como empresa es siempre nutrirte de nuevas cosas nuevas funcionalidades a través de de firmware a diferencia de muchas empresas de hardware el firmware para nosotros es gratis para el cliente lo hemos venido dando gratis entonces estos Mercury se actualizan 6, 7 veces al año con nuevas funcionalidades arreglando bugs arreglando temas entonces me ocurre que igual me puedes mandar un correo te podemos ayudar a actualizarlo y a integrarlo pero siempre se van nutriendo el cliente de funcionalidades lo que menos es Crestron es un hardware estático y mucho menos en el sistema de comunicaciones unificadas entonces si sale una nueva funcionalidad de un AirMedia usualmente se nutre el Mercury actualizas el firmware y vas a tener esa funcionalidad y es clave porque no vendemos cajitas al cliente final pensando toma tu cajita y no vuelves a tener nueva funcionalidad o mejoras siempre a través de firmware el mismo Mercury sea de la generación uno se puede nutrir de todo lo que tienen los nuevos a través de firmware entonces me suena más un tema de un upgrade de firmware para poder hacerle la conexión pero tendríamos que verlo específico qué modelo de Mercury es etc nos mandas un correo con gusto te ayudo preguntan si dan capacitaciones presenciales en Colombia si en toda Latinoamérica está disponible Hangouts hoy y cuándo podría estar listo para implementarlo en los equipos Hangouts con Google nuestra fecha estimada de salida es el 1ro de julio hoy en día somos Teams Zoom Skype for Business y OpenCodec la versión Google es el mismo hardware no cambia el hardware es la misma plataforma de hardware sea un Soundbar sea un C160 abierto o sea un Mercury o por qué no el teléfono va a ser Google el 1ro de julio tenemos como les digo muchos tipos de deployment tenemos carritos Flex un carrito móvil muy diseñado para universidades donde ya te viene todo el sistema lo único que tienes es ponerle es el televisor pero todo te viene en un carrito entonces son diferentes sabores de estas plataformas de comunicación notificadas que tenemos con Crestro en caso de usar un Flex que el usuario puede en una reunión si quiere generar una reunión por Teams o Zoom o es un firmware específico para cada plataforma me perdí un poquito en la pregunta Richard disculpa en caso de usar un Flex puede el usuario en una reunión si quiere generar por Teams o por Zoom o es un firmware específico todo depende del firmware pero en Flex la edición de Crestro no estoy diciendo que todavía esté lista ya está lista el Bring Your Own Device tú puedes tener estandarizado y forzado que tu sala sea Teams porque es lo que utiliza la empresa es la forma como llama la empresa etc. Independiente que hay un trasbastidor es un tema porque no sé si vieron el anuncio en diciembre tanto de Microsoft como de Zoom de que van a ser compatibles las llamadas entre ellos entonces todavía creo que no lo son van a hacerlo entonces va a ser transparente la pregunta pero imagínate que tengas para ponerla más fácil WebEx tú en la sala la tienes con Flex en Teams lo que tienes que conectar es el Open Codec que viene a ser una laptop al Mercury al Mercury Flex y hoy en día ese Mercury se pone modo Standby Teams y te deja hacer la llamada por WebEx o te va a dejar hacer la llamada por Zoom o por BlueJeans o por lo que tú quieras ok el momento que desconectas esa laptop que necesitas un codec obviamente la laptop se vuelve la desconectas ya se vuelve y se regresa en modo Teams la sala la visión de Creston el día de mañana es que sea transparente pero esto va muy de la mano también con las versiones que hay como Teams como Zoom y otras marcas que se están alineando a nivel de interoperación entre esas plataformas entonces Creston va hacia allá a que sea abierto y transparente para el usuario pero el Constraint el día de hoy también es que no todas las marcas permiten hacerlo entonces el Workaround es yo domino hoy en día Flex como quiero que trabaje y mañana traigo lo que se llama el Bring Your Own Device agregándolo y puedo coexistir en los dos mundos bueno David tenemos una última pregunta existe un sistema de administración desde donde puedo gestionar todos los dispositivos de comunicaciones unificadas sin importar por supuesto su ubicación física eso se llama Crestron XIO es el software que viene con la plataforma es un software que lo damos es de la empresa y te permite administrar todos los puntos de comunicaciones unificadas hoy en día de Crestron mañana agregamos Logitech entonces tú puedes tener una mezcla de Crestron Logitech y la vas a poder controlar con nuestra capa de administración entonces es un software de administración de IT el mismo concepto que tenían los de mainframe telefónicos de yo no voy instalando un teléfono en cada salita y configurándolo acá agarro lo conecto a la red y ya desde mi software de control hago todo lo que yo quiero soporte actualización de firmware setup aprevisionamiento se dice o setup de ese teléfono de ese flex de ese mercury de ese sistema de comunicaciones unificadas y mañana inclusive de terceros entonces si existe viene con la herramienta bueno David muchísimas gracias por la invitación y por haber aceptado esta invitación y por la presentación del día de hoy gracias a ustedes Richard insisto tienen mi correo electrónico encantado de la vida ayudarlos y nada mil gracias Richard manténganse todos seguros vamos a salir adelante de esta crisis hay que verlo positivo así es a todos nuestros asistentes muchas gracias por haber aceptado esta invitación esperamos que estén pendientes de un próximo webinar de la revista AVI Latinoamérica hasta entonces chao mil gracias gracias gracias